¿Quieres despertar el interés de tu bebé por alimentos saludables a través del juego? Quédate porque hoy te voy a compartir 5 actividades que vas a poder hacer con ellos y que vas a notar la diferencia desde el día 1 que las aplica. Hola, yo soy Maffe, soy nutricionista y dietista certificada en salud gastrointestinal con enfoque funcional y asesora certificada en el método Baby Lead Winning. Hoy te voy a compartir 5 actividades que vas a poder aplicar con tu bebé desde que tiene 6 meses hasta niños mucho más grandes de 5, 7, 8 años. Puedes ir aumentando la complejidad de estas actividades pero utilizar lo que te voy a dar de base. Para fomentar y para ayudarlos a ellos a que a través del juego conozcan los alimentos, se interesen por los alimentos que les describas tú y les enseñes a alimentarse de manera saludable a través del juego y no simplemente sentándolos en la mesa para decirles que se sienten a comer algo que es beneficioso para ellos. La primera actividad es hacer emparejamiento de objetos que a ellos les gustan mucho, de sus juguetes, de algo que les llame la atención, con las frutas, con las verduras, con esos alimentos saludables que queremos darles a conocer. Dependiendo de la edad, simplemente nos vamos a quedar en el juego que sea de emparejar un color, por ejemplo, una pera de color verde con un dinosaurio verde, la zanahoria que es de color naranja con una flor de color naranja y así sucesivamente ir emparejándolos. Esta actividad es para niños un poco más pequeños donde simplemente vamos a describir el color y ya. Pero a medida que nos van creciendo podemos utilizar este mismo juego para irles diciendo características de ese alimento. Les vamos nombrando también, esto se llama pera, pronunciándoles muy bien y diciéndoles el color que tiene la pera, invitándolos a probar si lo quieren probar o no y así sucesivamente vamos incrementando la complejidad y la cantidad de información que vamos a ir dando con este juego. La segunda actividad es hacer cata de sabores. Esto lo podemos también empezar desde algo muy básico y lo vamos volviendo un poco más complejo. Voy a empezar con lo básico en donde simplemente vamos a poner dos o tres alimentos, como vamos con frutas, por ejemplo, vamos a poner un banano, una manzana y una mandarina y les vamos a describir, les vamos a decir cuál es el nombre de ese alimento para niños más pequeños. Con eso es más que suficiente darles esta información de el nombre, la textura, invitarlos a que la toquen, a que la huelan y en el caso que vayamos a darla a degustar la vamos a partir para describirles por dentro cómo es. En el caso de la mandarina mostrarles que es jugosa, que es dulce y les podemos decir que si se animan a probar. Con este juego los estamos invitando a que prueben alimentos que posiblemente no están acostumbrados a comer o que sí les gusta mucho, pero también que se vayan abriendo un poco más a diferentes alimentos a los que siempre están acostumbrados a ver en sus platos y en la mesa. Esto va a irlos sensibilizando a estos alimentos y que poco a poco aprendan ellos a verlos en su plato y que se animen a probarlos. Incluso si ellos no están acostumbrados a comerlo, puedes hacer un día la cata y al día siguiente o incluso ese mismo día en la mesa le puedes poner ese alimento y recordarle la actividad que estuvieron haciendo previamente y decirle, ¿te acuerdas que esta fue la mandarina que estuvimos viendo en la cata hace un ratico? ¿La quieres probar? ¿Te animas a comértela? Y esto va haciendo que ellos sientan ese compromiso, que se acuerden y les parezca divertido incluirlo ahora en su alimentación. A medida que ellos van creciendo, podemos irles dando estas características que les acabo de decir, pero también podemos ir aumentando la complejidad y podemos irles dando características de estos alimentos y después que ya tengamos muchas frutas, muchas verduras, cereales, leguminosas, podemos ir aumentando la complejidad con condimentos. Entonces podemos poner en pequeños tarritos un poquito de canela, de comino, de paprika, de cúrcuma y simplemente les podemos decir que lo vuelan, no que lo vayan a inhalar totalmente, decirles que respiren desde una buena distancia, que se animen a probarlo, que vean los diferentes colores que tiene e incluso les puedes ir diciendo en qué alimentos utilizas tú esos condimentos. Cuando los utilices en casa, en una preparación, le puedes decir que se acuerde que ese fue el condimento que ustedes estuvieron viendo y se lo puedes dar otra vez en la mesa del comedor para que cuando lo vea, lo huela y lo reconozca, lo empiece a identificar en los alimentos que está comiendo. Eso también les despierta muchísimo la sensibilidad en el paladar. El tercero es la búsqueda del tesoro. Es el mismo juego que hemos hecho desde niños, pero mi invitación es a que hagas tú una plantilla con los alimentos que vas a esconder para que tu bebé vaya a buscar. Puedes comenzar primero con tres alimentos para niños más pequeños y vas aumentando después a cinco, a siete, a diez alimentos y vas a comenzar en espacios más pequeños para niños más pequeñitos y después puedes agrandarlo incluso a toda la casa, incluyendo el jardín. Si tienes dos pisos en tu casa, pues unos objetos arriba, unos alimentos arriba y otros abajo para hacer el juego muchísimo más divertido. Vas a imprimir una foto real del alimento y le vas a poner un cuadrito o simplemente con un esfero, con un marcador, con lo que tú quieras. Cada vez que tu hijo encuentre ese alimento, lo van a tachar y vas a hablar la característica, el nombre, el color, incluso puedes invitarlo a que lo pruebe. Obviamente a medida que son más pequeñitos se hace menos largo el juego, se dan instrucciones del alimento o características del alimento mucho más puntuales como por ejemplo color, forma y nombre. Con esa información es más que suficiente para niños más pequeños, pero con niños más grandes podemos ir hablando también de características de estos alimentos y en qué lo puedes utilizar. También les puedes invitar a ellos a que te den ideas en qué puedes utilizar ese alimento. Así también vas despertando su creatividad y puedes también sacar ideas para después cocinar estos alimentos con las ideas que ellos te dieran. Cuarto es leer libros sobre alimentos saludables, sobre el proceso de siembra de un alimento, cómo es que llega al supermercado, cómo es que tú lo compras, cómo se llaman los diferentes alimentos, sus características y comenzar a sensibilizarlos a ellos con estos términos, estos nombres y con todo el proceso de cosecha y de recolección. Te estoy dejando en la cajita de descripción diferentes libros en Amazon que a mí me gustan mucho, que si los quieres conseguir, ahí está directo el link para que los puedas comprar. De esta manera ellos se van familiarizando más con estos alimentos y es más fácil hablar en el día a día de cosas que ellos también están leyendo en sus libros. Quinto y último es hacer una preparación con ellos. Aunque suena una actividad muy básica para niños y que la pueden hacer muchas personas, hay que saberla hacer y con un propósito. Incluyelos a ellos no solamente en el proceso de ponerse a cocinar, es desde el momento de elegir cuál es la receta que van a hacer, llevarlos a ellos a hacer la compra para que ellos puedan elegir y puedan ver cómo es que se eligen los alimentos. Enséñale qué es lo que deben ver para comprar el alimento, qué tan madura debe estar esa fruta o esa verdura, cuál es el color ideal para llevar a casa. Permíteles que la tomen, que la huelan y que ellos la vayan empacando. Todo eso les va generando un compromiso a ellos con esa receta. Después la van a cocinar y en el momento de probarla, la van a querer probar con mucha alegría y con mucha ilusión porque ellos estuvieron implicados en todo el proceso y no simplemente que se sienten a la mesa a comer algo que tú decidiste hacer. Espero que te haya gustado este video, que te sirvan estas cinco estrategias que estuve compartiendo contigo. Me encantaría que en la sección de comentarios dejaras qué otras actividades haces tú con tus chiquitos que te funcionan a ti, que han ayudado a que tu bebé sea un poco más abierto a probar estos alimentos. Y de esta manera toda la comunidad las puede ver y se puede inspirar en estas actividades. Y bueno, a mí también me va a servir para tener nuevas ideas para compartir con más mamás y con más familias. Si aún no te has suscrito, recuerda suscribirte, activar el botón de notificaciones para que te aparezca cada vez que saco un capítulo nuevo. Estoy compartiendo muchísima información de muchísimo valor que te va a servir a ti, a tu familia, para cada vez comer de manera más saludable y disfrutarte este proceso con tus chiquitos. Si aún no has visto mis videos sobre alimentación infantil, te estoy compartiendo aquí un link para que puedas ir viendo esos videos mientras que vuelvo en un próximo capítulo nuevo. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.